Siempre le dan en cartón y si no, a excepción de que sea un inferno, porque si es inferno, pues yo no leo la Biblia y no creo que nadie quiera leerla. Le preguntas qué hace y le dices efecto completo y ya si no te dice, dices juez, juez, no me dijo efecto completo. Así se topó 8 en un regio también, porque me dijeron el efecto de un mono, creo que el que vuela a campo, ¿cómo se llama? El de Beati, les pregunté, y eso es todo lo que hace, porque me dijo, no, pues puedo remover y creo que niega también ese güey. Y dije, ¿y eso es todo lo que hace? Sí, sí, es todo lo que hace. Entonces agarro y digo, ah, bueno, entonces empecé a hacer mi jugada, estaba jugando Metal Foz y así bajo el mono y el güey, ah, voy a activar su otro efecto, yo, ¿cuál otro efecto? Pues el que vuela todo el campo y dije, ah, no me dijiste eso. Entonces, pues llamaron al juez y la neta, yo no quería que lo banearan, yo nada más, o sea, yo no quería que le dieran el game loss, sino que le dieran un warning por no haberme dicho, pero pues le dieron, porque igual iba a ganar, o sea, igual iba a ganar, pero pues le dieron el game loss y pues gané esa ronda. Así es, banda, lean los efectos y si preguntan, pregunten efecto completo y ya así quedan protegidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!